hola amigos y autores a quedarlo con milestream comentando y estamos aquí en un nuevo gameplay para el canal ok y hoy estamos con five nights at freddy's vale ya lo estáis viendo aquí five nights at freddy's es un juego de terror indie vale solo voy a jugar la primera noche por esta vez vale es un juego de animales robóticos que está en una pizzería y nosotros somos guardas de seguridad y tenemos que intentar digamos aguantar toda la noche vale así que vamos a comenzar bueno noche 1 vamos allá pero qué pero qué es eso qué es eso habéis visto eso no sé bueno o qué bonito saber porque pero qué bueno me está diciendo un mensaje muy raro este señor a ver bueno le he colgado la llamada al tío porque me estaba borrando un choto bueno a ver cómo ahora esto se ha apagado bueno en teoría estamos comenzando ya el juego vale ojalá todo salga bien y bueno el juego en teoría consiste en la batería vale lo juego pocas veces vale admito que estoy muy bien bueno está muy bien esto de girar las cámaras porque es como una vista muy guay la verdad entonces bueno creo que nos está explicando ahora mismo el señor que bueno que estamos en nuestro nuevo trabajo y que tenemos que intentar aguantar en él entonces vamos allá a ver aquí no hay nadie quien va a ver aquí anda bueno a ver y ahora que me acuerdo podemos tocar la nariz de freddy bestial bueno a ver están aquí todos quietos vale la luz todo bueno está bien entonces vale aquí está creo que fue si el zorro si el pirata que está fuera de servicio vale bueno diría que están todos vale vamos a esperar un momentito aquí hasta las tres a ver me creo que no se mueven así que bueno teoría el juego está un poco difícil vale un poquito difícil a medida de la tercera noche vale entonces bueno vamos a intentar aguantar esta primera noche vamos a intentar agarrar mucha batería aquí veo un cupcake o un como se decía un pastelito aquí está freddy y su pandilla malvada de animatrónicos wow bueno en fin vamos a ver si si la primera noche empieza este gameplay pues va a ser cortito lógicamente porque voy a hacer la primera noche vale la segunda noche ya sea más larga la tercera todas las noches miden el mismo tiempo vale pero digamos que que cada una tiene su propio método vale eh nadie se mueve vale oye el juego me va muy fluido eh para que se esté grabando eh va demasiado fluido para que se esté grabando pero va a 31 FPS esto me lo coge todo esto será que está grabando vale eh porque a veces tengo problemas con la acción y y dígate a tu vida ahí freddy bueno a ver a ver eh este es Bonnie esta se llama chica así y este es Freddy el osito mayor tienes la boca abierta freddy por si no te ha dado cuenta música de la pizzeria in tirin pero que pero 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 me paso a vigilar y ya está uno aquí este es Bonnie se ha movido vale esta de esta cámara y bueno prácticamente es el primero que se ha movido vale y ya empieza aquí la acción del juego vale no hay acción vale pero hay que aguantar estos animales trónico animatrónico se llama bueno si oh dop 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 oigo que lol lol que que susto me acabas de dar chaval no tienes otra cosa que hacer en tu vida bueno a ver nadie más se mueve vale vuelves a tu principio y eres rarísimo admito que eres rarísimo nadie más se mueve osea que el conejo está muy distraído aquí está un quien está haciendo eso no tengo ni idea bueno a ver bueno a ver este se está quedando aquí en plan de oh pero que tu tío se mueve más rápido vale vale está aquí ahora está en caso de que vengan aquí hay que cerrar las puertas vale entonces donde está bueno pues digamos que el compañero vuelve a su sala de nuevo vale parece que ni se inmuta vamos a ver vamos a ver si aquí compañero y además se mueve aquí debería estar el otro y bueno prácticamente nada se mueve todo está bien de momento vale todo está otro lado la ley de Freddy molala molas mucho y bueno más no te acerques otra vez a la cámara por favor me gustaría mucho que no hicieras eso bueno en teoría el juego de momento está siendo aburrido pues porque la primera noche vale es muy nube el lol tío te dije que no te volvieras a pegar la cámara que problema tienes con la cámara ya no te quiere vale ya no te quiere bueno a ver prácticamente no me voy a extraer mucho voy a volver ahora mismo a las cámaras pero que genial se movió el pato este está aquí en plan pasivo se nota que a lo mejor me sé que cambió la cabeza y viene el pollito el pollito molenito vale mi pollito este se queda aquí en plan pasivo y el oso está haciendo lo que sea que hace lol lol dónde está el pollo el conejo lo que sea dónde está el conejo dónde está dónde está el conejo no le veo no le veo no veo al conejo por favor no veo al conejo dónde está el conejo por favor sí la música mola sí admito que la música mola pero dónde está el conejo por favor por favor dónde está el conejo ya vale ya vale por favor me están asustando pero yo el conejo ah vale tu conejín me estás poniendo un poquillo nervioso eh te puede mover a otro sitio por ejemplo a la bueno no sé para darle un poco acción a esta noche pero que es tu tío vuelve a dónde estás eh oís eso qué es eso qué es eso tú tío qué quién eres tú es fosel pirata pero qué haces aquí no deberías estar dentro oye no seas malo conmigo eh yo sólo soy un pobre pero qué 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 los dos están aquí ahí está el conejo y ahí está la chica y ahí está el zoo que no hace nada no lol lol me van a pegar un screamer no no te deje la luz encendida bueno ver uy esta no se ha acercado este se ha quedado aquí jhm y esta me da que se acerca un poco más son las 5 a la mañana chungo el zoo sigo aquí eh Freddy sigue ahí el juego se está poniendo difícil y me da que dentro de poco voy a tener que ingeniármelas son las 5 de la mañana bueno vosotros dos me la estáis teniendo chunga eh no 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 me la juego cierro las dos puertas me la juego cierro las dos puertas pero qué pasa no sé dónde estáis no sé dónde estáis me incómoda que vale vale boni se ha ido aquí está chica pero creo que voy a ganar en teoría eh yo creo que voy a ganar gracias a que chica está pasiva boni está ahí esto puede estar ganado ya eh me da a mí que sí vamos primera noche pasada vamos bueno chicos y hasta aquí os dejo la primera noche vale niñinos niñinos ratas cantando hasta aquí os dejo la primera noche vale nos vemos el próximo vídeo bueno chicos y hasta aquí ha sido mi primer episodio de Five Nights at Freddy's espero que hayáis disfrutado mucho ya hemos pasado bien y bueno voy a intentar subir más esta serie así que bueno espero que os haya gustado mucho el vídeo como siempre podéis agradecerlo con un pequeño like y bueno prácticamente no quería seguir el vídeo pues porque prácticamente empieza la noche 2 vale así que bueno chau también si no así que bueno así que bueno pues no no no